Del 24 al 28 de junio se llevará a cabo la Semana de la Prevención Unidos por la Salud, en las instalaciones de una de las plazas más populares de zona río en Tijuana. Lo anterior lo dio a conocer el titular de la segunda jurisdicción sanitaria, Héctor Cepeda Cisneros, quien añadió que el cuidado de la salud se debe hacer en todo momento y no solo en ferias de la salud. La diabetes, la hipertensión, la obesidad, son padecimientos que afectan a un 70% de la población. Realmente cada día tenemos más enfermos de estos padecimientos y como decía yo hace un momento, son enfermedades silenciosas. La idea de hacerlo en una plaza pública es para llamar más la atención de las personas que acuden a esparcirse y sepan que los servicios son totalmente gratuitos. Por su parte el afamado alpinista bajacaliforniano Ignacio Anaya Barriguete, invitó a la población, sobre todo la masculina, a perder el miedo de acudir al doctor y realizarse revisiones periódicas. La feria tendrá módulos donde brindarán vacunación, información sobre VIH, exámenes sanguíneos para determinar el estado de la próstata, entre otros, y brindarán servicio desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche.